que lo que miente bruna ponte aquí con ustedes gracias por acompañarme en otro tutorial en español espero que le guste en este tutorial vamos a estar haciendo otra carácter la disculpen que no he estado aquí en varias semanas sino que he tenido mucho trabajo de cliente y no he tenido suficiente tiempo para hacerle un tutorial a ustedes espero que le guste vamos a empezar ya ya estamos en photoshop abrí la imagen que elegí del artista en su perfil de allí es una imagen de baja calidad tuve que hacerle una escala de resolución usando la opción de preservar detalles hice la dimensión del canvas 3000 x 3000 y la selección en avance para salvar un poco de tiempo seguí con haciéndole la selección al cielo no era necesario ser perfecto sucede canales y niveles la selección me quedó más o menos y la terminé de arreglar usando selector más ahora era tiempo de entrar la imagen del sol nublado considerando que el concepto era tener sol y tormenta también tocó colocar una imagen de nubes blancas le hice varios ajustes al color y niveles para que empezara a coger un poco de forma ya que las imágenes eran del internet y no tenían el estilo lo que deseaba usé dos brochas para blendear las imágenes junta una brocha suave redonda y una brocha de nubes bueno ahora empecé a iluminar el artista con efectos de dodge and burn pinté todas las sombras necesarias y al igual que highlights logré este efecto con dos ajustes de exposición uno oscuro y uno claro el punto de todo esto es darle todo un poco de dimensión usando la misma técnica seguimos con el fondo haciendo que se destacaran ambos lados un poco más con una brocha de lluvia en un ajuste de color sólido hice que el lado derecho luciera como tormenta sobre ese layer con otro ajuste de color sólido blanco pinté neblina encima de la lluvia para sellar el estilo casi llegamos al final son empecé a hacer los efectos de sol y rayos de luz los rayos de luz se pueden encontrar haciendo un simple google search y como toque final le hice corrección a los blancos del ojo y un poco de brillo de los diamantes esas imágenes de brillo igual se encuentran en google últimamente coloque el título de la canción y el nombre del artista y bueno ya esta carácter ha llegado a su final sólo toca colocarle el aviso parental y hacerle el ajuste final en camera raw bueno mi gente eso es todo de mi parte muchas gracias por acompañarme hoy espero que hayan aprendido algo y que les haya gustado el tutorial no se le olvide denle a la campanita suscribir a like dejen un comentario y nos chequeamos en la próxima semana peace un comentario y nos vemos en la próxima semana